Muy bien, ustedes saben que cuando pongo un título así como el que están viendo ahorita mi compa Es porque es pura comedia Esta vez no será comedia wey, esta vez voy a hablar las netas Voy a decir las netas porque muchos de ustedes ver mi Instagram Tire entre 16, 15 años mi compa, no estoy en 14 Hay de entre 20 para abajo, ya hay unos de 23, 24, 25 Pero la mayoría son hombres mi compa Y la mayoría, si no es que un 50% son chicos mi compa Entonces me hacen algunas preguntas parecidas mi compa Entonces yo no voy a decirles ni incitarlos a que hagan este tipo de cosas Pero les voy a contar mi experiencia mi compa Como fue que paso conmigo Que guayo nunca lo he hecho wey Bueno vamos a empezar mi compa De una vez les digo Que esto que estas viendo aquí No es así ok Si te estas imaginando y si tu estas viendo videos Para darte ideas Eso no sucede así en la vida real Es muy diferente mi compa Ok, ok, ahí empezamos bien Pero voy a hablar sobre mi experiencia Prácticamente les voy a abrir un espacio De hecho casi en el canal Casi no hablo de mis cosas Pero en este video les voy a contar mi compa Yo tenía alrededor de 14 años Si, tenía 14 años mi compa Estuvo Más o menos Te digo no va a ser perfecto mi compa Ok, vamos a empezar desde el principio Yo tenía miedo De ir a comprar Globitos Ok, yo tenía pena Mi compa ir a comprar Pero sabía que iba a ocuparlos E incluso Pasó por mi cabeza mi compa El ponerme Un pan Y una liga Esto es verídico wey Se me ocurrió a mi compa Ponerme un pan y una liga wey Porque me daba mucha pena El ir al Oxxo Y pedir Un globito Mi compa Entonces tuve que armarme De valor mi compa Me acuerdo que le dije A un compañero de la escuela A un compañero de la escuela Tuve que decirle Oye necesito que me acompañes A hacer esto Obviamente primero le pedí Que él lo hiciera por mi No quiso evidentemente Quería papá Tuve que hacerlo yo mi compa Incluso él me dijo Te espero afuera O sea Estábamos muy chiquitos Nos daba mucha pena mi compa Fui Ya dije que me diera cualquiera Yo me veía De por si Yo antes era chaparro Les he dicho en los videos Que yo antes era chaparrito Me veía muy niño mi compa Yo creí que para eso Necesitabas alguna credencial O algo Y no Normal Pero si la chava Como que se empezó a reír un poquito Porque me veía muy niño mi compa Yo lo pedí No sé si la chava Me lo hizo de maldad O que mi compa Pero ahí va la historia Me dio unos Que se llaman Trojan Ice Ice Ok Ice Ahí está Ahí vamos bien Se encuentran la foto De como eran Para que no los compren Eran estos mi compa No sé si me lo hizo de maldad No sé si ella sabía Que esos Ahorita les digo que hacen Bueno Me los compré Llegó el día esperado Mi compa El día anterior Te lo juro Que yo no podía dormir Mi compa Yo no podía dormir Te lo juro Fui mi compa Antes de ir Me eché un padre nuestro Me eché una persinada ¿Me estás interrumpiendo Mi video? Entonces fui a mi casa Llevaba el paquete Aquí mi compa Agarré un taxi En ese entonces No manejaba Agarré un taxi Fuimos a un lugar De estos mi compa Chiquitos Aunque en ese entonces Si era un poquito más raro Ahorita es muy normal Ver a Chavaquitos Mi compa Meterse a estos lugares Es súper normal Mi compa Entonces entramos A uno de estos Yo les juro Que iba muy nervioso Mi compa Lo que tengo yo Mi compa Desde niño Es de que los nervios A mi no se me notan Por más nerviosa Que esté mi compa Siempre intento dar Como que Algo relajado Porque yo en mi mente Sabía que ella También estaba nerviosa Entonces yo era Como que el que tenía Que calmar la situación Mi compa Entonces No fuimos luego Luego de eso Empezamos a hablar Mi compa Estábamos ahí hablando Empezó a pasar Lo que tenía que pasar Mi compa Era momento De usar esto Era momento De ponérmelo Ya había visto Ya había visto Ya había visto Unos videos en Youtube Ya dije Ya esto Yo sé que pero Mi compa Lo abrí chingón Como los videos de Youtube Me enseñaron Chido Le aprietas Pa' abajo La situación La siguiente situación Es de que Esto que me dio Esta chava Mi compa Aparte de que Eran Ice Yo Al abrirlos Sentía muy frío O sea Lo sentía muy frío El ese Mi compa Que chingada Madre le pasaba Por la cabeza Ice O sea Era joso Que chingado Si tampoco es menta Entonces Esta porra Me dio Tipo menta Esa onda Me la puse Estaba muy frío Mi compa Extremadamente frío Y mi animal Se durmió Titán El titán loco Se durmió Mi compa Entonces Al ponérmelo Se me dormía Y lo intentamos Dos veces Y se me volvía A dormir Mi compa La tercera Fue que Aguantó Un poquito Más Estando No compres Esto Mi compa Porque No me ayudaron Mucho No para nada Algo si Es que Me entumió Me entumió Un poco Mi compa Y entonces Si aguantamos Unas 6 horas Pero mi compa Mi experiencia La primera vez No fue buena Mi compa Entonces Tú lo primero Que tienes que hacer Mi compa Es que vas a pasar Por todo este rollo Tienes que aprender A ponerte eso Segundo Que los nervios No te tradiciones Mi compa Y segundo No se lo vayas a meter En la nariz Me metió un putazo Te lo juro Y sobre todo Mi compa Tienes que disfrutar El momento Pero yo sé Que en ese momento Va a ser más nerviosismo Que disfrutar el momento Mi compa Así que De que lo tienes que pasar Todo hombre lo va a pasar Mi compa Es normal Todo hombre va a pasar Por ahí Mi compa Así que Yo te estoy contando Mi experiencia Para Que tú me cuentes La tuya Aquí abajo En los comentarios Voy a estar leyendo Todas las experiencias De los compares Mi compa Así que Voy a estar leyendo Tus experiencias Y otra cosa Mi compa Nos vemos mañana En Villahermos Este vasco Mi compi Porque voy a estar ahí En este antro Prime Club Aquí voy a estar Mi compa Así que ahí los voy a hacer Mañana mi compa Y voy a andar grabando También vamos a estar El miércoles En Minatitlan Para que los vayan A guachar Y el domingo Les voy a confirmar Otra ciudad Aún no está confirmado Pero les voy a confirmar Así que estense pendientes En mi Instagram Mi compa Porque a lo mejor El compare llega a tu ciudad Uno nunca sabe Así que mi compa Ponme aquí abajo Tus experiencias En este rey Ya te conté la mía Te toca la tuya Mi compa Así que mi compa Te veo en mi Instagram Donde voy a estar Anunciando por donde Va a andar el compare Así que mis compas Ya se lo saben Yo soy Torbit Y nos vemos mañana No sepa que chingada Traje papas Y no me comí Ni dos Por cierto Se me está haciendo tarde Me comparto un kilo Del gimnasio Por cierto Estoy más activo En TikTok Y en Facebook Por si quieres ir a guacharlos Te la dejo aquí abajo En Facebook Voy a estar subiendo Mucho contenido Que wey Ya me seguiste en Instagram Todavía Ok